Guaya, guaya, guaya Pues... El primer momento que marcó mi existencia como músico Fue cuando me compraron mi guitarra, mi primera guitarra Tenía como 5 años Y la verdad es que al principio Me pusieron en clases No me gustaba Tuvo que pasar un tiempo Ya cuando, digamos, creció un poco más Me comenzó a gustar la música, escuchar bandas Escuché una canción en particular Que me encantaba y pues tenía la guitarra Y tenía que poder tocar esa canción como fuera Que era esta Y compré ese disco y comencé a sacar canciones de ese disco Porque me encantaba Y ahí fue cuando comenzó realmente Y pues rápidamente traté de cambiar esa guitarra que tenía Que era una guitarra acústica chiquitica Por una eléctrica En los almacenes de la 57 Un día mi mamá me llevó Me compró una guitarra eléctrica Porque le insistí como dos semanas, tres semanas Que quería eso, que quería eso No me acuerdo si es que estaba mi cumpleaños cerca o algo Pero que quería mi guitarra Y comencé a tocar en el colegio Con bandas en el colegio Ya después Yo comencé a estudiar arquitectura Hice un semestre Pero formé una banda Y ese fue el otro momento decisivo Cuando formé esta banda Comencé a tocar Toqué un par de veces en vivo Y decidí que eso era lo que quería seguir haciendo Por el resto de mi vida Y la disciplina de coger un instrumento Y tratar de dominarlo Gracias a mi papá Que me obligó a tomar clases de piano Y a pesar de que no fue el instrumento por el que me fui Tengo bases en el piano gracias a eso Me compraron una organeta, me acuerdo Y tenía que sacar la canción de Titanic Y me obligaron Y que no me iban a comprar más regalos Yo quería otras cosas para mi cumpleaños Y que me las iban a dar Si sacaba la canción de Titanic Y pues comencé ahí Después comencé a sacar otras cosas Me pusieron en clases Ya a tocar música en serio En el piano Pero eso también También marcó bastante el asunto